¿Qué tal amigos? Bueno, vamos con ese casting que, bueno, se va filtrando entre unos y otros, o si no filtrando, sí que es verdad que vamos negando quiénes van a ir, ¿no? En este caso, pues bueno, Naomi Asensi, que participó en la Isla de las Tentaciones, colaboradora de Así en la Vida, no sé si el día de hoy continúa. Bueno, deciros que vamos a estar hablando dentro de varios días de ese gran hermano VIP, lo vamos a seguir, gran hermano VIP 8, así que suscribiros a este segundo canal y al principal Enrique García. Y bueno, vamos con algunos nombres que van sonando, pero más que nombres que van sonando, que ya lo tenéis en el vídeo anterior, como Alejandra Rubio, Gloria Camila, Vapir, el TikToker, el Instagramer, Influencer, también hay algunas pistas que ha ido dando, no sé si sin querer o queriendo, porque al final en sus redes sociales, pues bueno, ha dicho ciertas cosas. Naomi ha dicho en un directo que sabe fichajes bastante de gran hermano VIP 8 y que son top, nivel top, que mucha gente va a ver la edición solamente por esas personas, o sea, se viene uno de los mejores casting según estas palabras, ¿vale? A ver, si queréis seguir a la persona que lo ha puesto, me gusta dar los créditos, ¿vale? Lo tenéis ahí, le dais al pauso y lo veis y la seguís. Dicho esto, aquí tenemos el corte, ¿vale? De que mucha gente lo va a ver. Desde el principio, ahora. Vale, está en un directo. A ver, es que las cosas tienen un proceso de negociación, de todo. ¿Sabes con cosas antes de GHB? Sí. Y son bastantes, la verdad. ¿Alguien de la isla? No. Vale, ya en un principio, alguien de la isla de las tentaciones niega que vaya a ir ninguno, con lo cual, ya eso es una gran pista de que todas las quinielas en las que había, que si Lobo, que si Lucía, que si Fanny, no, no van ninguno. A ver, 100% te gustan, son top. O sea, son top nivel... nivel top. O sea... Para ella, el casting sabe... ella ya sabe varios nombres, trabaja en Telecinco, Mediaset, y ya sabe varios nombres. Para ella, nivel top los que están yendo, o sea, pedazo de casting. Nivel muy top. Nivel top de... ¿qué top? De que mucha gente lo va a ver porque han ido esas personas. Mucha gente lo va a ver porque van esas personas. Es decir, que esta gente tendría una influencia, una atracción al público para que lo pudieran ver, ¿no? Y que va a atraer mucho público. Yo creo que vaya Mario. ¿Qué Mario? ¿El de... Mario de Alaska? Mario el de Claudia. ¡Ah! Y yo Mario el de Alaska y Mario. Están sonando David Bustamante, Alaska, Mario Baquerizo... ¡Guau! Es que nombres están sonando muchísimo entre las pistas que están dando y tal y cual. Bueno, una de las pistas últimas era un rayo... Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Es decir, puede ser un futbolista del rayo vallecano. Puede ser, yo qué sé, alguien que trabaje... Puede ser Mario Picasso porque trabaja en la meteorología. Es que con esa pista puede ser cualquier persona, ¿no? Yo qué sé, alguien que le haya caído un chaparrón en su vida. En un directo, en un programa de televisión. Es que con esa excusa puede ser cualquiera, ¿no? Entonces no es una pista que a priori nos diga mucho, ¿no? Bueno, seguiremos al tanto de este casting. Día 14. Comienza el gran hermano Bipocho. Estaré pendiente, insisto, tanto en el canal secundario este que en el que estáis. Suscribiros, por favor, como en el principal, Enrique García. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.